Venga, vamos a Shakira. Chicos, porque siendo tú, tú, hoyacito, tú, tú, tú tienes que ver a Shakira desde una grada y gritarle, ¡Te amo! Shakira ni te miró. ¿Sí? ¿Qué te dijo eso, mi Fonsi? Y dijo, pero, pero, ¿qué le pasa a esta loca? La gente decía, fíjate, ella te miró y dijo, ¡ay, llegó el fisco español a perseguirme aquí! ¡Ahhh! ¡Te está haciendo pasar por un fanático! Mira, esta bola. Es el IRS que está buscándome los dólares. Ella pensó que era a Clarachía que se le iba a tirar de allá arriba porque era un gritar, ¡Chakira! ¿Tú sabes por qué? ¿Por ti que han gritado algún día? Sí, mucha gente. ¿Y quién eres tú? ¡Ahhh! ¡Estos no van a ir con los tíos, así que no pueden gritar! ¡Ay, atreví por esto! Pero, no, lo que pasa es, pero, yacito, lo que pasa es que cuando tú eres... ¡A esa hora no me va a importar quién yo sea! Pero ahora, yo desde chiquitico soy fanático de esa mujer, desde uso de razón, de que tengo seis años. Y viste como el padre te mandó un mensaje. Ella no te conoce, pero el padre sí, el padre que tiene Alzheimer, se acordó de ti. ¡Ay! ¡Qué éxito tú tienes! Mira, Otavola, Shakira es... El padre de Shakira, no se acuerda ni de Shakira, pero de ti se acordó. ¡Qué suerte! ¡Me tocó! ¿Viste? Ahí te cayó la boca. No, te tocó no, porque pusieron al viola y dijeron, di hoyacito, recito contigo. No, claro, por supuesto. Por supuesto, mándale un saludo a un fan de tu hija que se llama fulano, y él mandó el saludo. ¿Por qué no te lo mandó ella? Si tú eres fan de ella, no del padre. No, no he dado con nadie. ¿O tú eres el chechei? ¡Cállate ya, paro! ¿Te quieren contratar para que cuides al viejo? Te voy a meter un panzal. No, ojalá que me contraten. ¡Ay, no puedo! ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está? Pero, Otavola, no, todavía no ha llegado. Shakira dice que cuando llegó a la casa dijo, busquen al mulatico que me gritaba y tráiganlo para que cuide a papi. Cuando tú me veas al ladito, voy a tirarme una foto. No, yo sé que tú vas a hacer un video con ella. Yo sé que cuando Shakira haga un tema que para los gays, ella te va a buscar. Bueno, mira. Ella te ha visto de Rosario, dándote golpe. Ella me comentó un video de eso. Carlos, tú te tienes que poner Rosario, la masoquista. Porque lo como que me voy. Y tienes que preparar un número al final, como Imperio, que te acuerdas que tomas cerveza y se aplasta las latas. Ella no se aplasta las latas. En la cabeza la vi yo una vez. Búscame el video de ahora. De verdad, hace así. Y hay otras veces que hace y se aplasta las latas en la cabeza. De verdad que la vi yo una vez. Es malo, por favor de Dios, no lo soporto. Es como materia prima. Yo un día hice un cambio de imagen de Rosario con una canción de ella y ella me lo comentó y todo. ¿Y qué te dijo? Ella está pendiente de tu red. No, está pendiente de mi red. Todos los seguidores, algunos de sus fans hicieron un video y el mío ya lo vio y me lo comentó. Y el de Karol G con el amiguito tuyo también. ¿No lo comentaron? Ese no lo... Por culpa del otro. Sí, por culpa de Kenny. Tenía que haberlo hecho sola. Y siendo tan fanático de Shakira, siendo tan defensor de Shakira, porque hay gente que es fanática pero no la defiende. Si tú la defiendes, tú te fajas. Y me bloqueo y dejo de hablarle todo. ¿A la gente? Claro. Pero tú te indignas, de verdad. La única indignación que cojo serio es con ella. A mí tú me dices algo a mí y yo no me indigno. Yo me hago que me indigno para estar en eso. ¿Y por qué? Porque no me gusta que le digan nada. Yo la amo. ¿Y si la meten presa en España? No, eso no va a pasar ya porque... Ya tú le tiraste la maracola y la miraste. Yo la puse y todo en Ollá y en todas las cosas. Bueno, Ollá es la abogada de los vivos y los muertos. ¿Fijiste? Ollá la puede salvar, pero tú... Ya ella está salvada. Oye, yo te digo a ti... No te busques. Yo que tengo mi don, porque yo lo tengo, te digo que a ella la van a meter presa. Si metieron presa la pantoja, la van a meter presa. Ya ella salió de eso, pagó. ¿Qué hay una nueva? ¿Qué nueva? Niña, pero tú estás atrás. No, no, no me voy a gastar el organismo que acabé de comer. Oye, estás atrás. No, 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 no. Nueva acusación contra Shakira. Te la voy a buscar, coño. ¿De verdad? ¿En serio? De evasión de impuestos, te lo juro. Espérate. Eso es fácil, eso es página amarillista que lo que ponías tú aquí. Que no. Nueva acusación. Eso es igualito el amarillismo que... Cómeme un dulce ahí, mi niña. Contra Shakira. Niño, pero te vas a sentir agujático, chico. Qué rico este desayuno. Oye, de verdad. Divan, ¿eh? Gracias a la gente. ¿Cómo se llama quien lo mandó, Sandra? Carla Bakery. Carlita. Gracias, amor. Carla Bakery, Carla Bakery. Muy rico. Y la pasta de bocadito que hacen ahí es fantástico. Sí. Espérate, déjame buscar aquí. Espérate un momento. Niño, que son amarillistas. Shakira, ¿cuál es la nueva acusación que enfrenta la colombiana? Enséñamelo. Espérate. Niña, eso es amarillismo. Que no es amarillismo, niño. Que es evasión de impuestos. Te vas a contar de mí que es amarillismo. Dice, la cantante colombiana Shakira puede hacer noticias, pero a diferencia de otras oportunidades, no es por algo relacionado con el aspecto sentimental ni por el éxito de su carrera. Sino que fue acusada nuevamente de presunto fraude fiscal. Según revelaron diversos medios de comunicación en España, la artista fue acusada de defraudar al fisco en los impuestos y patrimonio en el ejercicio fiscal del 2018. Ok. Quiere decir que Shakira va a tener que responder. Habla un poquito español. Como ya se ha trasladado en numerosas ocasiones, Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley bajo el consejo de los mejores expertos fiscales. Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y en conocer a su gran amigo Oyacito. Dice aquí, Perú Online. ¿Cómo se cerraste? ¿Quedó bueno eso? Ay, no me veo. No, pero de verdad, dice que tiene una nueva acusación. Me enojó. ¿Tú no crees que ella ha dicho, bueno, yo tengo que pagar tanto, pero no voy a pagar tanto? ¿Tú no crees eso de tu artista? Vamos a cambiar el tema ella porque me lo vas a estar de verdad. Pero Oyacito, ¿tú irías a Pabellón a ver a Shakira a la cárcel? A mí no me gusta Shakira para sexo. No, 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 pero acompañarla, conversar con ella. Yo iría a lo que sea. Si Shakira te da, te dice, puedes venir a mi casa 24 horas, vamos aquí a ser las mejores amigas. ¿Cómo irías vestido? Como sea. No, no, no. ¿Cómo te pondrías? ¿Pero cómo te pondrías? Te irías de Rosario, irías de Pabellón. No, Oyacito, ¿qué Rosario de qué? Yo, Oyacito, ¿para qué Rosario? Dice que a Shakira no le gusta que lo miren a los ojos. ¿Quién te lo dijo? Yo tengo amistades que han trabajado para Shakira. ¿Dónde lo voy a mirar? ¿En la teta? No, no le gusta. Cuando pasa, cuando llega Shakira, la señora Shakira, cuando llega, hay que bajar la cabeza, hay que bajar la vista. Cuando ella pasa por frente, no le pueden... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Dicen que es una loquita, que es majita. Fundidita, fundidita. Oyacito. Esa mujer tiene un coeficiente... Déjame hablar un momentico. ¿Con quién tú hablas? Cuando tú te miras, ¿con quién hablas? ¿Con cómo? Explícame, explícame. Tiene un coeficiente intelectual tan alto. Samuel, lo que tiene por aquí es Tiza. Está bien, ella es Tiza, pero dicen que tiene una personalidad que las empleadas, por ejemplo, que trabajan en la casa, no la pueden mirar a los ojos. Dicen que tiene un carácter de verdad. ¿En serio? ¿Tú no sabías eso? ¿Tú no sabías eso? No, en serio. Que cuando eso, cuando ella llega, cuando ella está, los empleados tienen que mirar para abajo, no pueden hacer contacto visual. Yo le voy a preguntar. Pero si es todo lo contrario, o sea, cuando una persona te mira a la cara, tú sientes que estás... ¡No le hagas caso a tu abuela! ¿No quieren? ¿Ella no le gusta? ¿No le gusta? ¿Te vas a frustrar aquí? Tú te imaginas, oyeacito, que ella te invite a su casa y te diga, pero la única condición es que no me puedes mirar a los ojos. No, la miro a los ojos. La miro a la boca, a la nariz, al pelo. Pero voy. Pero tú irías a bañarte una tarde con Shakira en la piscina. Estás haciendo preguntas a la gente con problemas. No, te estoy preguntando. A una persona como a mí. A mí no me estás preguntando. Tú irías a la casa de Shakira a bañarte en la piscina. ¡A lo que sea, niño! Como si ella cuidara a su papá. Pero de verdad. Claro. O sea, dejarías de cantar en Azúcar e ir a cuidar al padre de Shakira. Si Shakira te dice, el sábado por la noche, ven, tú dejas Azúcar embarcado. Yo no la dejo embarcado. Yo voy a hablar con mi productor y me va a entender porque somos amigos y él sabe que Shakira es mi ídolo y yo voy a ir. Y vas a ir. Si Shakira te dice, ve a Sedano y búscame una parte. Como único yo no voy a ver a Shakira nunca en la vida es que yo tenga un familiar mío enfermo y yo tengo que estar con mi familiar o ir a ver a Shakira. Pero seguro si Shakira te llama con el familiar enfermo, tú dices, este familiar mío fue el que en algún momento no me miró. No, no, tampoco así. ¿Te acuerdas cuando me retiraste la palabra que yo tenía 10 años? ¿Te acuerdas? Pues me voy a ver a Shakira. Te acuerdas cuando me hice el cocotazo. No, no. Es como único. De ahí para allá no hay nada que me detenga. Pero ¿y qué es lo que te gusta tanto de Shakira? ¿Qué te gusta de ella? Yo creo... Porque la letra no se entiende, hoy así. Es una mujer nasal. No. Hoy así. No. Es todo así. Ya te leí. No, pero en serio. No te lo digo por malo. Te lo digo porque... Tú dices que no hay que gustarle a todo el mundo. Por eso no te voy a decir nada. Ese es tu punto de vista. Felicidades. ¿Pero qué es lo que te gusta? Todo. A mí me gusta Shakira. Yo desde chiquitico. Mira, mira. ¿Qué dices ahí? Ay, Shakira. Te lo tatuaste en la boca. ¿Tú sabes en qué grado yo estaba ahí? Adivina. ¿En qué grado? En sexto grado. ¿Y por qué te pusiste Shakira dentro de la boca? Porque yo soy fan. Está bien, pero... Ah, porque estaba chiquitico y yo quería tatuármelo. Y que ella no te lo viera. Que mi mamá no me lo viera. ¿Dónde me lo iba a tatuar? ¿Dentro el hueco? Dime. ¿Y dijiste aquí? Yo dije... ¿Cómo es el número? Yo soy fan. Fan. Me gusta ella. Cómo canta, cómo baila. Lo buena que es. Lo humilde. Eso de hacer la escuela. Va niño. Oye, esas mujeres... Lo de pies descalzos. Pies descalzos. Las fundaciones. Ayuda a la gente. Claro. Esas mujeres de oro. Tremendo ser humano. ¿Tú le crees eso, verdad? Bueno, si estás... No, chico. Pero no te altere. Pero te pregunto. ¿Tú de verdad crees que estos artistas con sus fundaciones ayudan a la gente? Claro que creo. Ok. Ricky Martin también. ¿Y te gusta Ricky? Pero no soy... Yo no soy fan de Ricky Martin. Y tampoco que no soy como Shakira. Mi fan. No, no, no. Yo no creo que tú quieres ser Shakira. A ti te gusta ella. Me gusta ella. Pero tú la has visto en persona. El día de los premios. Ese día nada más. Esa es la primera vez en la vida que yo la voy a preguntar. ¿Cómo no la voy a gritar? Andaba en tacones ese día. Pero la vi ser quitica ahí. Pero es así. Ella es bajitica. Es así. Ella es más bajita que yo. La quita, no tiene nada. No tiene nalga, no tiene... No, no tiene nada. ¿Qué le pasa a este? No tiene nalga, no tiene nada. No es un mujerón. Tú no la viste al lado de Jailo. Que Jailo también es chiquitica. Y está... Shakira es patática, no es mentira. Y Shakira se veía como... ¿Qué sabes? No, no se veía como nada. Así la ves tú. No, pero no se veía como Jailo. Pero es que... ¿Cómo se ve Jailo? Jailo se veía. Ay, sí, por favor. Brutal. Es brutal, pero no es de la mitad de lo que es ella. Pero si Shakira canta con la nariz. Pero es la mejor latina. Mira, cantando con la nariz es la que más disco ha vendido. Ok. La más premiada. La mejor. Pero tú sabes que los premios se compran. ¿Tú piensas que ella va a comprar esos premios? ¿Y por qué los demás no los compran? Todo el mundo los compra. ¿Y por qué? Los Grammys se pagan. Todo eso se paga. Ay, yo te hago. Tu compañía... Ahora tú... Ahora tú... No estoy pa' estupidez. Mira, ahora tú... No, pero es que es así o de así. Ok, vamos a olvidar. Vamos a olvidar los premios. La artista que va a vendido. Discos. Discos. ¿Y por qué le pegaron los tarros con Clara Chia? Si es tan mal para la mostra, la come todo. ¿Quién te dijo a ti que se tiene que ver con la persona? El cochino es él. Es que no sirve. Es él. Es un descarado. Ahora mismo tú no te llevas con piqué. No, yo no lo soporto. Ay, me veo, viejo. Tú no lo soportes. Y a Clara Chia si la ves. Si tú ves a Clara Chia. Si Clara Chia se cruza en tu camino, Yacito, tú sales a defender a Shakira, ¿no? Oye, ¿qué te voy a decir? No, yo la bato y le empiezo a cantar la canción. Mejor. ¿De verdad? Tú dices, tíramela ahí, DJ. Las mujeres ya no llevan a las mujeres. Cuando tú oíste esa canción, te identificaste. No, no me identifiqué porque yo no estoy en esa etapa de la vida. O sea, no he vivido ni estoy viviendo en esa etapa. Pero sí me gustó porque ella se deshagó y dijo, aquí estoy yo. ¿Te pareció bien? Claro, me encantó. Esa canción, primer lugar mundial. No, no, ella la pega toda, ella la pega toda. Aunque no la entiendan porque, por ejemplo, la loba, la loba en el armar. Una loba. No entendiste. No se entiende nada. ¿Buka el cara o boke? Pero no se entiende la letra. ¡Busca la letra! Ni en español ni en inglés se le entiende nada. A tú, yo sí lo entiendo todo. A lo mejor porque seré fan. Es una gata embanchada en un alambre. ¡Pero es Shakira! Me gusta, tú tienes que hacer que te voy a poner aquí para joder tres pesos, pájaro. Pero qué imposible. ¡Pero es Shakira! ¡Cállate la boca! Te tengo un poñaje, una tortilla. ¡Ahora sí! Déjame... ¿Tienes un beso? Para ganarme tres pesos tengo que hacer esto. Tres pesos y comer aquí. ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Shakira, para vender tiene que contar su vida, su tarro, su... De igual. De igual. No te importa nada. Mira la cuenta de banco de Shakira. Pero tú no has visto la mía Como la de Shakira Tú no sabes Es que yo no he visto la de Shakira Mira lo que dice la gente Mira lo que dice la gente Dice que Shakira no debe ser tan humilde Cuando no deja que le miren la cara Me basta Ponme la cámara esta De esa normalidad Eso lo dijo vida 21 Oye que es verdad Que yo he dado las noticias Que he hablado con los empleados de Shakira Tú sabes cuántas noticias Tú das falsas Que yo no doy ninguna noticia falsa ¿Cuál? Como por ejemplo Todos los chismes estos que tú formas Que dicen No Ponme un ejemplo de noticia falsa Uno Uno no te pido tres Te la voy te la digo Uno dale Esta ¿Cuál es esta? La que acabaste de decir Que Shakira no mira la cara a la gente Bueno no quieres Ojalá te invite un día a la casa Y te diga Pero no me puedes mirar a los ojos Que te vas a acordar No yo voy a hacer y voy a decir Otavola tenía razón Pero no me importa Me invitó Y voy a ir Se acabó Mira la gente me da la risa La gente está Porque la gente no entiende Que tú Que te guste tanto un artista Que no se le entiende lo que canta Ya viejo Tú tienes todos los discos de Shakira ¿Los discos en Estados Unidos? No yo no sé Yo tuve los discos en Cuba Pero mínimo Una gente como tú Fanática Tiene que tener Todo el playlist de Shakira Bájame ahí A ver que tú tienes ¿Por qué tú no haces Shakira Nada más en azúcar? ¿Pero quién te dice Que no haces Shakira en azúcar? Pájaro ¿Sólo ella? No puede ser solo ella Porque solamente Shakira es la única que da dinero Dice Katy Trevía Que tú eres tremendo terapeuta Que estás haciendo Tremenda terapia Y así ¿Para qué soy? Y yo Trabajo para el público No para mí Ya Ok Bueno Cuéntame tú Alcalde Ya está Ya estamos listos Estamos listos Eso está ganado El primer alcalde Abiertamente gay Que va a llegar a la alcaldía De Miami Day Voy a ser yo Así es como es Amén Que Shakira no vote por mí No pasa nada Shakira No te necesito Yo no puedo votar Porque no soy ciudadano Yo sé Pero si no yo tú votaría Sí claro que voto Yo sé Oye Gracias por venir hoy A ti papi Por la invitación Un gusto tenerte aquí Poder conversar contigo Me alegro que no haya sido Piñazo Ni haya llegado a nada Me alegro que Estén en buena relación Y ojalá que Ojalá Mantener las cosas Como están ahora Ah quiere decir Que tú quieres quedarte sola Quiero quedarme sola Tú estabas feliz Con que votaron a la Globo No estoy feliz Con que a ella no la votaron Con que le dijeron Bueno no te vamos a Ella decidió irse Ok Estoy feliz como estoy ahora Y es verdad que ella dijo O ella o yo No Dame al menos esa Ella no puede decir Ni a ella o yo Al dueño En ningún momento Ella le dijo O ella o yo Y le dijeron Yo no la voy a votar Ella no puede decir Le digo yo Porque es una falta de respeto Pienso que la Globo No llegaría a ese nivel Mucho menos con el jefe Díselo en su cara Y dos Tú vas a hacer algo Cuando tú salgas de aquí Tú vas a llamar al dueño Y vas a averiguar ¿Quién eres tú Para mandarme a mí Lo que tengo que hacer Pero no creo que escuchaste Tú eres muy fresco Pero escúchame Escúchame Para que tú veas Que yo no te estoy mintiendo Cuando tú salgas de aquí Llama al dueño A Manolo Y dile Otavola me dijo Que te llame Y te pregunte Si la Globo dijo O ella O yo Y tú le dijiste Yo a ella No la voy a sacar Decide lo que quieras Ahora te voy a decir Que no me interesa Lo que me interesa es Como estoy ahora ¿Quieres quedarte De cabeza De cartel Yo siempre he sido cabeza Acompañada Sola siempre he sido cabeza ¿Quieres quedarte sola? Porque ahora no quiero quedarte sola Ok Porque yo puedo Porque tú quieres Y tengo la mesa en la vida Porque tú quieres Que vuelva Maritrini No Yo no quiero nada Va a volver Maritrini Madrina Te espero con las puertas Yo no soy nadie Esperen ahí Esperen ahí Y me van a dar la razón Salud por eso Salud Seguro que es No me molesta Por ahora Creo que estar sola Ahora quieres ser tú sola En el cartel Claro Siempre he sido sola Hicieron una campaña Yo esta tarde Yo te voy a contar Yo no llego Yo no llego No tú no Pero hubo un grupo Allí en Azúcar Que hizo una campaña Que estaban volviendo Locas a la Globo Tú ya estás vieja Tus chistes Son los mismos Taca 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 Para que tú sabes La cargarla Y en el primer explote Renuncia y se va Lo hicieron Y es del grupo Maritrini Aquí nadie tiene grupo Aquí las personas Tienen su preferencia No es cuestión de grupo Es cuestión de preferencia No te soportan No te apoyan No están de acuerdo contigo No es obligado a apoyarte Y es verdad que trataron De agredirla en el show Cuando ella estaba en el show Yo no vi nada de eso Eso nunca pasó No Por lo menos En esta temporada En esta etapa Sí, ayer El último show Alguien trató de agredirla En la pista No, no No te enteraste de eso No me enteré de eso Eso nunca pasó en el show En el horario del show Nunca pasó No sé Pero se ha pasado después No, dicen que ella salió Y que alguien trató De agredirla Pero tú dices En el show Que salió el show En el show Mentira Si pasó algo pasó Andando el show Pero atrás Por atrás No Como tarde en el show Eso Ok Bueno Voy a irte a ver Azúcar Eso te iba a decir Ahora Ahora que estás sola Voy a irte a ver Azúcar Dale Uno de estos fines de semana Voy a ir Pero no voy a decir nada Voy a ir ahí Camuflado Me voy a poner una cosa Disfrazado Disfrazado Cualquier día Me voy a poner Viernes, sábado o domingo Viernes, sábado y domingo Estaba en Azúcar Ahora los jueves Vamos a empezar a hacer Un show diferente El personaje este que tengo yo La tóxica Ajá Lo voy a llevar los jueves Va a hacer comedia Comedia Caraboque Juego de participaciones La entrada gratis A 5 dólares En los traguitos Y así en la botella Ajá Está bien ¿Viste? Para allá los jueves Está bien A lo mejor quien termina Comprando azúcar Eres tú No, no Pero ya puedes Porque si no que Shakira Te lo presta Yo siempre he podido No es tu amiguita tuya Yo siempre he podido No es tan amiguita tuya Ya que le gritaste Te amo No porque la amo Yo hago lo que siento Yo estoy ahí Yo hago lo que siento Si yo estoy ahí Te doy un empujón Que caes arriba Y cuando yo subo Te voy a empujón Y yo digo ¡Vete! ¡Tá! ¡Aplasta la Shakira! ¡Te iba a amar! ¡Ay! ¡Te iba a amar vaya! Yo no lo voy a empujón Y me empujón Pero niño Pero no te tires así Si me tiras Shakira ¿No me importa No es tu vida Todas horas Que no Como tú te vas a rebajar así Yo no me rebajé Yo cumplí un sueño Yo me sentí feliz En lo que yo estaba haciendo Y si me haces feliz Lo voy a hacer siempre Pero si ella hubiera subido A darte un beso Como ella va a subir De una grada Que no es escalera para arriba El hombre volador No, pero ella Si ella te quiere Si ella valora Pero si el padre Te mandó un mensaje Se pone alas y sube Porque tenía personas cercanas No, pero si soy yo Si yo soy Shakira Y a mí alguien me grita así ¡Te amo! Yo digo Voy ahí Vamos conmigo Arriba Quiero saludar ¿Tú sabes cuántos Al lado mío Estaban gritos Te amo Bastante Cuando yo lo grité Ella se paró Y me dio un beso Bastante Te oía más tu voz Y tú te rajaste completo Fue una cosa que No es que se oía mi voz Es que yo estaba grabando Mi teléfono estaba pegado a mí Eso estaba lleno de gente Lleno Y todo el mundo le gritaba Te amo Todo el mundo gritaba ¿Tú no oís? Voy a ver el video de nuevo Yo le mandé a ti ¡Porque lo subí yo a mano! No, no, no Pero no te tires así No te tires así Fíjate Ella no No le gusta que le miren a la cara ¿Cuál es el próximo evento que tienes? Ahora nada ¿Estás tranquilo? Por ahora tranquilo Ahora lo otro que tengo es Un encuentro con los dominicanos Y con los haitianos En las comunidades ¿Estás estudiando inglés bien ya? Todo mi amor ¿Y tú? Me vas atando todavía No voy a hacer el cambio ¡Ay! Pero bueno Para que puedas hacer El show en inglés No Para que pueda hacerme ciudadano Para que pueda votar Dale Gracias Gracias ¡Gracias por ver el video!